¿Qué? ¿Estás retándome? Empezamos mal, empezamos mal Tarde en hacer efecto ¡Con permiso! ¿Qué? Eso no me lo esperaba Bien pensado, Woody ¡Ay, pero qué idiota! ¡Su puta madre! ¿Dónde? ¿Tan rápido? ¿Qué, negro? Dejen hacer misiones pelotudos Pobre cosita fea Hice todo lo que podía La decepción La traición, amigo Unos momentos después ¡Vaya, vaya! Fuck, 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 fuck No Unos momentos después ¿Dónde? En electricidad Sé que rojo no es Tiene escáner Ni marrón Ni blanco creo ¿Alguien tiene tareas demostrables? Yo tengo una Alan, que pendejada hiciste Síganme ¡Síganme los buenos! Tick-Tack-Toe Tick-Tack-Toe En tu cara Y ahí, es donde entro yo. Perdóname, mi niñita. ¡Vámonos, perras! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, rosa. En navegación, me reportó. Un momento después. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¡Tengo una idea! Es Celeste, es Hacker. Lo mato y voló. ¡Esta flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Al fin derroté a SOR! ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¡Un suministro! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Es Alan. ¡Naranja! Lo mato enfrente de mí. ¡Naranja confirmado! ¡Eras cómplice con el hackler! ¡Se nota! ¡Cuando te proteja! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La puta que me parió! A esos bastardos me mintieron. ¡Ya valió madre! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡En serio! ¡No me lo creo, tío! ¡No manches! ¿Qué fue, equipaz? ¿Qué pasó? ¡Me mandaron a la tienda ahorita regreso! ¡Me mandaron por dos cubitos de rico pollo! ¡Tos cubitos de rico pollo, de rico pollo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te da tres cubitos por cinco pesitos! ¡¿Qué?! ¡Gracias!